La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta de desplazamiento en el municipio de Briseño, cerca al Orejón, donde se realiza el desminado humanitario. Para atender la alerta de la Defensoría viajará una comisión de verificación interinstitucional que evaluará el riesgo. La alerta temprana se presenta en 10 veredas cercanas al Orejón, donde se realiza el desminado. En este momento en Briseño un informe de riesgo por la Defensoría del Pueblo de una eminencia de desplazamiento forzado por las disputas que se presentan allá entre las guerrillas y las Bacrín. Hay una comisión de verificación que será a partir del 24 de febrero interinstitucional, donde estará la Defensoría del Pueblo, la Unidad, Gobernación, Ministerio del Interior, para hacer un recorrido por estas veredas. El informe de la Defensoría también alerta sobre un posible emplazamiento de estas comunidades. Hubo toda una valoración estudio, lo que le da unas recomendaciones al gobierno para que implementen estas medidas, y una de esas es la comisión de verificación, para ver cuál es la situación real de esas comunidades allá, porque también nos hablan de un emplazamiento, de que esas familias no pueden salir, entonces se verifica cómo está el tema de salud, cómo está el tema de educación, es decir, si hay restricciones o no a la movilidad, es decir, para velar una garantía plena de los derechos de estas familias. Aunque todavía no se presenta un desplazamiento masivo, informes indican que algunas personas ya han tenido que salir de las veredas.